Hola amigos La receta que les tengo para hoy Como ven es arroz Un arroz frito Con medio chorizo Y aquí tenemos los ingredientes Acá tengo Medio chorizo La tengo aquí troceadita Vean el tamaño que le he troceado Aquí tengo solo dos tiras De un bacon muy graso Para poder obtener la grasa Y sofrir el chorizo Por acá tengo un trocito de pepino Que he macerado En un poquito de agua con sal Y ahora lo estoy colando Lo enjuague y lo estoy colando También tenemos salsas chinas De dos tipos Una de pescado Y la otra salsa china Salsa soyu que ustedes conocen Además del arroz Y una pizca de aceite Con que he untado El recipiente donde voy a calentar El bacon y el chorizo Para que empiecen a desprender la grasa Que será en la que haremos Sofreiremos ese arroz frito simple Fácil y muy rápido Ya el recipiente destinado a sofreír Está caliente Así que le voy a verter El chorizo El chorizo y el bacon Trata de acomodar bien el bacon Que sofría Que se pegue al fondo Para que empiece a dar la grasa Vamos sofriendo Y esto va a llevar Algunos minutos Observen Observen Ya cuánta grasa nos ha dado El bacon Pero hay que sofreír la salchita Observen como ha mermado el bacon Es ese que ha dado su grasa Y ahora Vamos a Verterlo sobre esta cazuela La grasa La grasa será la receptora Del arroz Y de la terminación completa De este arroz frito Bien, ya caliente Voy a Agregarle la cebolla Voy a sofreír la cebolla El cebollino Y ahora voy con el pepino Voy a verter el arroz Un arroz de granado Frío Cerdón Antes de la salsa Y va el chorizo Con el bacon Usted puede hacer este arroz Con un arroz Que le haya quedado En una comida anterior O sencillamente Comprar arroz hecho Tiene arroz hecho Que le sobró De alguna comida Y ahí mismo Ya está inventado Un arroz frito Delicioso Ahora voy con El paso más importante Vamos a Rociar La salsa chino Revolvemos Y ahora Un poco de La salsa De pescado Y bien Ya podemos dar Por terminado Este arroz frito Con sorizo Listo Para ser Bien señores Aquí servido Tienen ya Este delicioso Sencillo Y simple De realizar Arroz frito Muchas gracias Por vernos Y hasta un próximo Encuentro